El alcalde Fernando Muñoz en compañía de poetas nacionales y extranjeros invitados instaló de manera oficial el octavo encuentro internacional poetas en el equinoccio Dos Quebradas 2018 el cual se está desarrollando en la ciudad desde el pasado 16 hasta el próximo 28 de abril Vamos a vivir mejor ocho días de fiesta, de poesía, de cultura con el acompañamiento de poetas que nos visitan de otros países pero también con el acompañamiento de artistas, escritores, poetas que también llegan de diferentes partes del país hay una programación muy amplia para que los televidentes, para que la gente de la región venga a Dos Quebradas y disfrute de esta semana de arte y cultura que estamos viviendo La administración municipal a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes apoyó el evento con unos recursos económicos por valor de 85 millones de pesos el cual tiene como propósito comunicar a través de la palabra y resaltar la importancia de la poesía Nos han recibido de una manera muy hermosa, única en la cual sentimos ser parte de un movimiento muy bonito que es la poesía internacional Lo bello de la poesía es que podemos encontrarnos entre distintas personas de distintos lugares de una manera muy personal Gracias por ver el video